¿Qué es la democracia? Queremos una sociedad donde la gente y sus necesidades estén por encima de los mercados. Por encima de los intereses de grandes empresas y bancos. Democracia no es solo votar cada cuatro años. La democracia se hace todos los días. Ellos lo saben. Nosotros lo sabemos. Juntos podemos. Podemos.